¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chad, y esta vez traemos una nueva serie del videojuego de Yumanji, es la que ya tenemos la segunda parte en cine, pues esta es de la primera parte, ¿no? Como pueden ver, me gusta, me gusta mucho escoger a los personajes femeninos, ¿por qué? Porque, pues, son bonitos, ¿no? Me gusta más, son más estilizados, algo así, pero Ruby, en este caso, es una guerrera super... ¡Ay, cabrón, super chida! Como en todos los juegos basados en películas, pues le tienen que inventar un buen de cosas, porque, pues, solito, con el martirial que tiene la película, pues no dan abasto para hacer un videojuego, ¿verdad? Así que aquí tenemos armas, aquí tenemos de todo, ya que en el juego este... ¡Ah, mira! Tenemos que encontrar cuatro de esos. Entonces, en la peli, pues, no teníamos nada de armas, el chiste... Mira esas cositas, a ver... ¿No se mueren? ¡Mueren! ¡Ah, sí! ¡Ay, eso no me va a poner a buscar esas cosas, maldita sea! Aquí está otra, me disparó. ¡Ándala! O sea, como que aquí estoy un poquito perdido, ¿eh? La jungla no es para mí. Aquí creo que regresé. Oye, cierto, tienes razón. ¡Oh, qué guapo! Sí, entonces, los videojuegos... ...que son, este, hechos a partir de películas, nunca son tan buenos. Siempre se inventan cosas, se inventan enemigos que nunca ves en la peli. Pero bueno... Mira, mira, chueca. Ahí está. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Este goma, ahorita lo que estaba topando es que me desespero un poquitín, tin, tin. ¿Por qué? Ahí encontré otro. Mira qué chingón. ¡No salto! Escuchen. ¡No salto! Y eso me desesperó un poquito. Pero bueno, vamos a lograr... Vamos a lograr... ...nuestro mejor esfuerzo. ¡Ay, pinche roca! Estás cabrón, hijo. Estás cabronsísimo. Vamos a lograr nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor objetivo para lograr estos... ...para pasar estos escenarios, ¿no? ¡Chíganle! ¡Eh, nos pongan locos! ¡Quítense de ahí, chavos! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Cabrón, estás loco! ¿Ya no? A ver... ¿Qué te está dando? Sí, sí le di, sí le di. Bueno, acá está. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Estás debil? Los góbulos se van sobre el más débil, que en este caso es el... ...el Jack Black. El cortito, pues. Si no, lo topan. Deberían de toparlo, mira. Aquí hay una bonita imagen de él. ¿Ya la vieron? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver. El juego está un poquito lentón, ¿no? ¡Ay, güey! Están por andar de pinche hablador, ¿eh? ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Esperen, chicos de su madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchos cuadros en la cabeza! ¡Ay, hija de su madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Este cabrón, sí, no es el médico. ¡Ah, hija de su madre! ¡Gracias! Es en la peli, hice una chica y es súper buena onda. A ver, por acá hay cosas. ¡Ay, cabrón, hay güey ahí! Lo bueno que traigo un equipo, un equipo muy bueno, conformado por la roca, imagínate. ¡Boom! Smolder. Después, el chico de la mochila, que es Mouse, y Shelly, que es Jack Black. ¡Chíganle, nos falta uno! ¡Qué rayos! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Voy a ir a buscarlo, aguantenme aquí, aguantenme aquí. Nos falta uno para pasar, vale. Voy, 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 nada más ahorita busco qué tranza. ¿Qué tranza por aquí? Se nos pasó alguno. Pero, ¿esas más desmoradas qué son? ¿Son, este, granadas o algo así? Vamos a ver, a ver. ¡Oh, sí! ¡Ah, mira, ahí está, déjalo! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Ya conseguimos! ¡Vamos para allá, muchachos! ¡Vamos a para allá! Vamos a ver qué nos depara el destino. No creo que acabe aquí en maldito nivel. No debería. Pero vamos a ver. Tal si nos llevamos una sorpresa y somos... Resulta que somos los mejores jugadores de esta madre, ¿no? Nah, es cierto. Qué chingazo estar siendo los mejores jugadores. Aparte, no se puede acabar en este momento. Voy a agarrar este maletín, este botiquín, muchachos. Porque sí estoy medio madreadita. ¡Ábranme! ¡Ay, québrón! ¿Ya están abriendo? ¡Ah, su madre! Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay, joder! ¡Madre, qué es eso! ¿Qué es esto? Ah, ¿se lo tenemos que mantener como abierta o qué chingados? ¡Ey, ey! ¡Aguado, aguado! ¡Aguado! ¡Québrón ahí! ¡Vértelo! Me estoy dando cuenta. Se me están acabando las valibris. Bueno, lo que sea que demonio esté aventando, ¿no? Además, tengo una. Espera, espera. Aquí hay unas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? O sea, ¿tenemos que proteger a esta madre o algo así? ¡Pues bueno, lo vamos a hacer! ¡Aunque me cueste la vida! ¿Ya explota, chingadera? Eso. ¿Ya se los puedo retornar? ¿Sí? Que sepan qué trato. ¿Dónde está tu madre? Oye, sí, oye. ¿Nos están ignorando totalmente y vienen por esta cosa? ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! Allá arriba se está llenando algo. ¡Ah, la madre! Hay un güey grandote ahí. Hay un güey grandote ahí. Voy a aventarme de los granados. También yo tengo, carnal. También yo tengo. Mira, te dejo una ahí de regalo. ¿Ya está? Espérense, espérense. Uy, se acaba de morir. ¿Se acaba de morir en molde? Ahí va. Sí. Ah, sí, mira, regresó. ¡Ya perdí una vida, muchachos! Déjame lanzarme rápido por esto. No, espérate, espérate, espérate. Disculpen, disculpen. ¡Ah, hijos de su madre! Espérate, ahí viene uno grandote, chico. ¡Qué chingados! Aguanten, aguanten, aguanten. ¡No más son chingos de estas cosas! Yo no tengo bolitas. ¡Vámonos a bailar! Según esto es el special. Es que en la película, la morra tenía una habilidad de... ¡Ay, cabrón! Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver. A mí, tú no juegues conmigo, hijo de su madre, ¿eh? Conmigo, papás, te comparé, hijo. Ponle el maldito botón. ¡Ándale! Eso es lo que quería, eso es lo que quería. ¡Ah, cabrón, esta madre! O sea, no sé si... Como no tiene, no sé, una física chida o algo así. Me está sacando mucho de pedo. ¡Ándale! Ese cabrón sacó el power. Es que es smolder. Smolder. Es, este... No sé. Vamos para acá. ¿Qué pedo? ¿Ya, ya pasamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! Guarden todo lo que puedan agarrar. ¡Vámonos! Ya estamos bien. Estamos bonitos. Estamos llenitos. Avancemos, muchachos. Avancemos. Esto se puso un poquito intenso. No esperaba este nivel de intensidad, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Tenemos que encontrar cuatro piezas más. Ya saben. Encontrar cosas. Me encantan los videojuegos. Porque tenemos que encontrar cositas. Aunque nunca quieras en la vida real. Tienen que hacer los juegos. Pero es que los juegos es divertido. Este cabrón está abajo. ¡Uy! Bueno, me gasté todo. Bueno, ya están custodiadas ahorita. No me... No me... Esto va a estar complicado. ¡Ey! ¡Ey! No me dispares, hijo de tu madre. ¡Pinche pelón! ¡Eh! ¡Pinche Shelly lo distrajo chingón, eh! ¿Quién? ¡Tú! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó, gana? Yo voy a agarrar esto. Vale, madre. ¡Ay! ¡Ja, ja! Pensé que era uno de los nuestros, muchachos. ¡Chinga, avísenme! Dime. Traes a uno. Traes a uno atrás. Pero no, muchachos. Son groseros. A ver. Voy a ir para acá. Ratón Mouse. Nos falta otro. Nos faltan dos. Dos, muchachos. Acá hay uno. Rápido, rápido. Rápido y conciso. No, me falta el último. Que creo que está ahí enfrente. Búsqueda finalizada, muchachos. Ah, no, no, no es. Ah, y ya estaba cantando victoria. Ah, cabrón. Te disparo. Me caes. Seguramente tenía que destruir como 200 o 400 de esos. Pero. Pues no. Como que después se puso muy loco y ya no supo ni qué pedo. Pero bueno. Mientras, tenemos que ir a buscar. Pues. El que me faltó, ¿verdad? ¿Dónde puede estar, muchachos? Díganme. Díganme. A ver, acá atrás. Aquí se le fui, ¿no? Con este carnal. Entonces. Aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque no sé dónde está. Ay, creo que ya puede ser un lugar. Acá. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ay, cabrón. Ay, madre. Ahí le estoy dando. Ahí está. ¿Quién sabe qué chingado le estaba dando? Oh, un hipopótamo. Se me olvidaba que Jumanji se trataba de animales. Ay, hijo de tu madre. Bro, espérate, espérate. Ay. No, 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 no. Ay, güey. Pinche popótamo, loco. Ay, hijo de tu madre. Me espanteó. Me sacó todo. Todo lo que se acabe. El relleno cremosito. Oye. Oye, pinche popótamo. Mira. Dale, carnal. Ay, pinche gordito. En el trasero. In the ass. In the face. In the eye. Ay. Ahí nos vemos. No, no, no. No, 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 gordito. Adiós. Ya, ya, ya la tenemos. Ya la tenemos tú tranquila. Tú tranquila. Vamos tranquilos. Yo nervioso. Aquí vi un botiquín. Pues quién sabe si me curan. Si no, pues así seguimos, ¿no? Así para dónde era, muchachos. Tengo mucho miedo. Ay, pues qué chistosa, ¿no? Carambolas. ¿Era para allá, seguramente? Pues creo que sí, era de este lado. Nos adelantamos un poquito, pues para no errarle, ¿no? Porque ve, para allá hay un camino. Y yo me regresé por este. La verdad me da mucho miedo después de lo que le dije. Y después de dónde le disparé, ¿verdad? Es que también se puso muy loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi chavo? Ey. Ey, tranquilo. Tranquilón. Tranquilón. ¡No! ¡Córrale, muchachos! ¡Písenle! Ay, ya nos morimos. Bueno, pues qué chingado le vamos a hacer, ¿no? A ver si era por aquí, si era por aquí. El chiste nada más era caminarle un poquitito más. Encontramos las cuatro piezas. ¡Préndele! ¡Préndele el desmadre este! Hay más flechitas, por si acaso. Agárrenle, agárrenle, muchachos. ¡Súrtanse! Porque se viene algo feo. Bueno, eso parece. A ver, hay una cuevita. ¡A la madre! ¡A la madre! A ver, deja, 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 deja. Ahí, Shelly. Aguanta. Ahí, cabrón. Espérame, espérame. ¡Ay! ¡Ese güey le valió madre! ¡Hijo de su madre! Espérame, ¿cómo cuál? Espérame. Ese güey anda bien fascinado con su... ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! Ese pinche mouse anda como si nada, ¿eh? Por la vida, el cabrón. Se ves como... Espérame tantito. ¡Eta, vengo! ¿No? Y uno aquí como un pinche menso. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con esta me... ¡Ah! ¡Mira! Ya pudo pasar más cool las trampas, mira. ¡Hupa! ¿Lo vieron? ¡Eh! A ver, cuidado, muchachos, que aquí hay... ¿La chinga ya agarramos un antes? ¡Uy! No me ni cuenta, me di. El chiste es agarrar un chingo de piezas, ¿eh? Mira, aquí te ponen un buen de medicamento, porque dicen... Estos güeyes se murieron seguramente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Mira, me pasó! ¡Rosa! Me quemó, pero ni dije... Ni pío dije, mira. Ni pío dije, porque soy... Soy muy fuerte. Mira, ahí hay otra. Está muy solita. Sospecho de esto, ¿eh? Sospecho totalmente de esto. ¡Hey! Venga, venga, que de eso se trata. De buscar piezas de Jumanji. ¡Cámara, bicho Smulder! No estás molestando, cabrón. ¡Le llegamos! ¡Saquen al jefe! Bueno, si es que todavía... Sí, ¿no? ¿Qué tal si... ¡Ay, cabrón! ¡Oye, oye, métanse! ¡Ah! Cabrón, pensé que ya se me los habían... Encerrado y me dijeron... Vas, esta prueba es tú sola, carnala. Tú sola, hija de tu madre. A ver, vamos a meternos aquí. Y ahora sí, a lo que se venga. Eso es todo lo que puse. Déjense venir, déjense venir. Es aquí la onda. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, espérense! A ver, aguanten. Voy a ir a romper madres. Bueno, no muchas, porque ese güey me da miedo. ¡Ese güey me da miedo! Ya se está abriendo el portal o lo que sea que estemos abriendo. ¡Quítense de ahí, chingao! A ver, a ver, a ver. ¿Qué lejos de su madre? ¿Estoy dando? ¿Sí estoy dando? Ah, pero ellos también, chingao. ¡Espérate, espérate! ¡Ah! ¡Ah, eres tú, cabrón, espantástico! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va una pinche bombita, hijos de su madre, que están muy cabrones ustedes! ¡Ay! ¡Aguado, aguado! Y me la regresaron. Creo. ¡Hijo del tomado, tú andas muy castroso, hijo! ¡Ándeles! ¡Salgan de su maldita guarida, puercos! ¡No, ese cabrón es sumido la pinche Smainworth! ¡Oh, cómo se llama ese segundo condón! ¡Ándale, ándale! ¡A ver, sobre esto se cabrón es que andan chingue, chingue! ¡Eso! ¿Qué te acomodas? ¿Qué te acomodas? ¡Ah, ese güey trae como un pinche lanzallamas o algo así! ¡Eso, aguanten, aguanten! ¡Ay, por su madre! ¡Bien, tranquilo, tranquilos! ¡Vete, vete, vete! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Más power! ¡Más acción! ¡Ruby! ¡No me acuerdo cómo se apellida! ¡Pero es muy buena, es muy buena! ¡Vamos a esto, vamos a este lado! ¡Tenemos que mantener a esta madre flotando, chingados, muchachos! ¡Parecen nuevos, hijos! ¡Ya se hubiese, se cubrió al revés el pendejo! ¡Vale, vale, pinche mono! ¡Vale, pinche mono! ¡Vale, pinche mono! ¡Ahí les va una! ¡Ahí les va otra! ¡Guarda el mesa! ¡Guarda el mesa! ¡Oh, shakalaka! Ahí vino otro cabrón ¡Ay, hijo de la pincha madre! ¿Quién se murió? No sé quién se murió, pero ahí apareció su... Ah, cabrón, ya no tengo balas, muchachos. ¡I don't have bullets! ¡No, espérense, espérense! ¡No, no, no! ¡Pérate, no! ¡Vamos a bailar, perros! ¡El sol, échale, échale! A ver, cabrón, vente. ¡No, pinche bailecito, cabrón! ¡No! ¿A qué horas me mataron, cabrones? Ni pinche, ni siquiera un game over, ni siquiera como de... ¡Oye, carnal! Estás pudriéndote en el infierno, ¿no? ¿Vos es así? ¡No, bueno, es balumar y dijeron ya te moriste! Perdiste una vida y estamos valiendo, madre. Mira, ahora sí me estoy muriendo otra vez, maldita sea. Es que como que siento que no te avisan, ¿eh? Cuando te pegan algo así. Tienes que... ¡Puntamadre, ya no tengo balas! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ven ese cabrones! ¡Ah, me vaciaron esa madre! Corre, 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 corre. Vamos a... A ganar este desmadre de malita. ¡Qué pinche madre! Aguado, aguado con el licuado. Aguado, aguado, aguado. Eso. Chíganle, estoy expresando lives. Digo, balas. Echame otra, echame otra. ¿Dónde va? ¡Chíganle, estoy en la cara de esta madre! ¡Ay! ¡No tengo nada! ¿Ah, ya? ¿Ya? ¡Uh! ¡Maldita sea! Y yo diciendo que esta madre estaba facilísimo, ¿eh? Todo tranquilo, todo tranquilo. Nada más fue el susto, muchachos. Nos compramos una coca bien fría y nos la alivianamos, ¿eh? Pero ustedes no se preocupen. Ya tenemos todo. Ya... ¡Ta madre, otra vez! Vete, vea. Sí está bien pinche largo este pedo. Corre, 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 corre. Ah, ya tenemos todo, ¿eh? Venga. Muchachos. Tiren paro porque vienen esas madres. ¡Rayos! Ahora tenemos que buscar otras cuatro piezas. ¡Vientos! Entretenidísimo el maldito. Jumanji. Bueno, si es entretenido no me malentiendan. No me malinterpreten. Pero me refiero que... Como les decía hace rato, que las películas siempre se las sacan de la manga así como de... ¡Ah, Shiros! Cuatro libros cósmicos de no sé dónde. Y nunca viste eso en la peli. Porque, bueno, ¿cuándo salió eso? Hijos, chismosos. Pero los entiendo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aléjense! ¡Qué es de su madre! ¡Ah, mientras cúrame, cúrame, Shelly, please! ¿Qué haces ahí, muchachos? ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¡Esta madre! ¡Qué voy a salir muy rápido, ¿no? ¡A ver! ¡Qué maldito! ¡Ah, no me hagas conmuriendo! ¡Eso ya se murió! A ver, no veo desde aquí, muchachos, las cosas. A ver. A ver. No veo. Ahora sí no veo estas cosas. Han de estar dentro de estas, ¿no? De este tipo como de minitas. ¡Híjole! Yo les dejo unas ganaditas, por si se les antojaba. ¡Oh! ¡Un shakalaka nada más! ¡Eso me faltaba! ¡Uy! ¡No las veo! ¡Todo un imbécil! ¡Ah, ya la vi! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Sí, sí, sí! A mí también me duele. Imagínate estar corriendo por esta malta. ¡Para meterle! ¡Cúrame, chalame, 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 chalame. Mientras mato a esta cosa. ¡Shelly! ¡Saca más power, mijo! Estás haciendo muy poco power. ¡Ya ando con pinche ojo de halicón, chingao! A ver, ¿podemos bajar? ¿O mantengo arriba? ¡Ah, pues vamos a bajar, chingas, chumada, chachos! ¡Pinche laberinto! ¡Me pones un laberinto, cabrón! ¡Ay, nos vemos, perrín! Oye, ¿cuentan aquí los headshots? ¡Ah, pinche mouse se puso bien loco! ¡Mouse, digo, no mouse! ¡Ay, ¿por qué salen todos corriendo? ¿Acaso me tienen miedo? ¿O acaso yo no soy el objetivo? No lo sé. Me siento un poquito discriminado de que yo no sea el objetivo. Pero bueno, o sea, me estoy salvando al menos por el momento. Seguramente nos vamos a tener que enfrentar ahorita a alguien más pesado. Alguien más choncho. Alguien con más power, ¿no? Ahí es por aquí. ¡Llegamos, muchachos! ¡Caramba! Me enojo conmigo. ¡Oh, hijos de tu madre! Ah, mira, sí. Ahora aguanta, aguanta, muchacha. Aguanta. Aguanta. No sé si a qué sirvan los headshots, pero bueno. Headshots. Headshots. Tremendo rifando como los grandes, ¿no? A ver. Espérense, espérense. Creo que yo no era el objetivo, muchachos. Cabrón. Fries. Nos faltan dos. Nos faltan dos. ¡Bien! ¡Justo lo que necesitaba! Bien, tú asúrtate, mi amigo. Ya te dije. ¡Hola! ¿Cómo estás, muchacho? ¿Bien? Tranquilo. Eso es todo. No quiero que se estresen, porque... Si se estresan ustedes, nos estresamos nosotros. ¡Ay! Esto sí es un maldito laberinto. Sí, de hecho. ¡Puta madre! ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡Vamos para atrás, muchachos! ¡Vamos para atrás! Tenemos que encontrar... Las gemas o las piezas. Las... Todas esas cosas. Este cabrón no me anda disparando así. Ahí hay una. Ahí hay una. Tienes mucho divertido. Cuentos, cuentos, cuentos. Necesitamos una más. Que estés cerca, por favor. No sean malos. Creo que está arriba de algo, porque sí me pasé muy rápido por todos lados, ¿no? El chiste de aquí es encontrar cosas... Como ya les había anticipado. No tanto es disparar. Ya nos dimos cuenta, porque todos estamos bien chaquetas para disparar. Aquí venimos. ¿Cómo de bueno? Me subí. Creo que de este lado. Venga, venga, venga. No desesperéis, muchachos. No desesperéis. Vamos a disparar nuestra cosa, a ver. Eh, casi sin ver mucho. Ay, cabrón. No veo, cabrones. A ver. ¡Ya la vi, ya la vi! Eso. ¡Vámonos, vámonos! Sí, sí, sentí mucho miedo, eh. La verdad, ¿para qué les miento? Vámonos por aquí, por aquí, por aquí. Eso. Ahorramos mucho camino. Espero que ya sea el último, como fase, la última fase. Porque sí está un poquito pesado, eh. Está un poquito andar de un lado para otro, eh. Buscando cositas. Buscando piezas. A ver, déjame llenarme con esta madre, porque se viene lo bueno. O a menos que... A ver, a ver, a ver. Bueno, ya pasamos, ya pasamos. Venga, muchachos, cárguense. Ya tenemos las cuatro Jumanji piezas. Y aquí, otras Jumanji piezas. Cómo chingados, ¿no? Así es esto. Así es esto. Mames, un chingo de trampas. Hola. Vértebra. ¿Qué está disparando? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Horra! No seas tonta. Qué tonto. Yo, ¿cuál de ella? Bueno, aquí no agarra la seña. El rabiecito, ¿ya vieron? ¡Ay, no, no! ¡Qué pito, qué pito! ¡Ay, me sentí invencible! Me valió madre, la verdad. ¿A qué les digo que no sé si? Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Tenemos dos, tenemos dos. Ahí está la otra. Y detrás de más nos falta buscar una más. Y al parecer nos largamos de aquí. ¡Oh, oh, oh! Nos enfrentamos otra vez a una horda asquerosa. Espero que solamente esto no... No, es que me faltó uno. Espérense, muchachos. Tenemos que... ¡Ay, por tu madre! Eso me valió mucho la madre la vida, ¿no? Porque no agarré la primera. Estoy tan güey, muchachos. O sea, no duden de mi capacidad, ¿verdad? Ay, espérate, espérate un tantito. Ahí está, ¿viste? No, qué idiota. Es que me pasé bailando, la neta. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, voy, 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 voy. Ahí está. Aguántenme ya, muchachos, ya voy. Ya voy, ya voy. El chiste es que no nos perdamos. Todos venimos juntos, todos nos vamos juntos, muchachos. Como en la borrachera, ¿no? Venimos juntos, nos vamos, porque sí nos ayudamos todos. No me ha tocado nada, ¿eh? No me ha tocado nada. Ay, ahora sí, ya me tocó. Así. Dame una de esas cosas. ¿Cómo estos güeyes sí me esperaban? Dijeron, nada, nada, mames, tú la cagaste, hijo. Ahora te vienes para acá, chingada. Ahora te vienes para acá. Ya llegamos, ya llegamos. Estábamos aquí. ¿Qué nos deparará el destino? No lo sé. Pero este capítulo, vaya, que es largo. Otra piedrota asquerosa. Venga, la protegemos como chingados. No, la última vez casi morimos. Y la neta, sí, nos fue mal. Sí, reaccionen, reaccionen, reaccionen. ¿Qué nos va? A este lado, a este lado. Ahí corrieron así como muy, muy casuales, ¿no? Como, ¿de qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿No? Bien toda la cosa, bien tranquila. A mí te las hay una granita por sí. Vamos a darle ahí una. Bien, ¿qué es este gigantón? Está don chingando a morir. Vértebra, vértebra, vértebra. ¡Vértebra, espérate! ¡Ay, sí, se me dio un buen chingado! Espérate, espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién tenemos que dar a su madre? ¡Venga, Mulder! No, espérate, espérate. Estamos bien, estamos bien. ¡Ay, ya muérete, chingado! Ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eso, tú también andas aventando cositas locas, ¿eh? No lo permitiré, muchachos. No lo permitiré. Hijo de tu madre, ya se me acabaron las lives. Digo, las balas. Allá voy, allá voy. Aguanten, aguanten, muchachos. Yo tengo este, yo tengo este que me va siguiendo. Aquí hay más medicamento. Chíganle, este... ¡Corre de aquí, corre, 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 corre! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Shakalaka! Me volví loco, pero me quiero deshacer de ese cabrón. Aquí hay más cosas, aquí hay más cosas. Vamos a llevarnos de un lado a otro. ¡Wey, quédate ahí! ¡Eso, eso! ¡Bum, pum, pum! Aquí, chiquito, chiquito, chiquito. ¡Ahí, no, no, tan chiquita! Que también me dan en mi madre, hijos. También me dan en mi madre. Una bala para que sirva. Aquí te dejo un recuerdito, muchavo. ¡Ay, hijos, más, casi me voy a morir otra vez! Eso de las tres vidas de Yumanji. No la tomas en serio hasta que vives, el momento. ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Estás cazada, estás cazada! ¡Ya la maté, ya la maté! ¡Ya la maté, muchachos! Chistes, quedamos en... ¡Es que esos como son castrosos! ¡Ah, corre, corre, corre! ¡No tengo balas! Les puedo dar, así, ataques milí. Pero el problema es que sí está un poquito difícil. Porque te matan de volada. ¡Ahí va, ahí va! ¡Bum! ¡Corre, corre, corre, morra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ay, qué tonto! ¡Me lo comí con todo y patatas! ¡Hijo de su madre! ¡Ya, lárguense, lárguense, lárguense! ¿Cómo se acercan así tranquilamente? ¡Hijo de su madre! ¿Tenemos bombitas? ¿Cómo no, cómo no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muéranse ya! ¡Muéranse! ¡Achegaste, güey! ¡Están eres del equipo! ¡Maldita sea! ¡Corran! ¡Corran! ¡Muchachos! ¡Corran! ¡Corran de ahí! ¡Hijo de tu madre! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡Vamos, chévere! ¡Yo voy a salvar a mi chiquipo! ¡Va a salvar todo! ¡El partido! ¡Estamos empatados! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Ya casi! ¡Ya casi se completa! ¡Ya casi se completa, muchachos! ¡Vamos a dejar que nos mate! ¡No, quédense ahí! ¿O soy yo? ¡Ah, sí soy yo! Porque soy yo que tengo la joya ¡Chíngale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sálvame, sálvame! ¡Sálvame! ¡No, no, no, no! ¡Todos están muertos! ¡Todos están muertos! ¡No! ¡Me morí! Caigo del cielo, perros Es hora ya que paguen todos Muchos pecados O al hijo es de su madre ¡Ay, güey! Vértebra Esto estuvo muy asqueroso, ¿eh? Tres vidas y gasté dos aquí A ver, ya encontramos algo ¡Uh! Dos milenios aquí jugando Pero llegamos hasta la joya Ahora sí, grita su nombre Pon la joya Y grita su nombre Griten su nombre, chingado ¡Yumanji! Yo lo grité por ustedes ¡Eso es todo! Y hasta aquí llegamos en este capítulo de Yumanji El videojuego Si llegaste hasta aquí del video Considera suscribirte Y dejarle un like Yo soy Chad Y nos vemos en el siguiente video De esta serie ¡Bye!